En pocas palabras, ¿cómo describirías la vida en Maracaibo? Somos vergatarios. La pepita del queso somos los maracuchos. Para todos tenemos y para todos hay. El Zuliano es muy jocoso, muy chistoso. ¿Cómo describirías ser maracucho en una sola palabra? Vergación. Yo te voy a decir algo, que no lo vas a conseguir en ninguna otra parte del país. Yo creo que ni de Venezuela, ni del mundo. Grey, si tuvieses la oportunidad de irte a algún otro lugar, ¿te irías o prefieres quedarte? Tengo 27 años aquí, no me iría. Viajeros, viajeras, como lo leyeron en el título de este video, vamos a estar averiguando, preguntándole a las personas cómo es la vida en Maracaibo. En este momento nos encontramos en la vereda del lago. Miren qué belleza de lugar. Allá atrás el letrero que dice Maracaibo y por allá el puente precioso. Vamos a comenzar, vamos a comenzar a entrevistar a personas random de la calle. Y ojo que no solamente vamos a estar acá en la vereda del lago, sino vamos a tratar de visitar diferentes sectores de la ciudad para tratar de obtener una opinión bastante balanceada, por así decirlo. Vamos a darle. Les voy a presentar a Kiko, el influencer número uno de Maracaibo. Gracias a él conocimos gran parte de esta hermosa ciudad. Y bueno, nuevamente estamos aquí compartiendo con él. Gracias. Tenemos unas preguntas también para ti. Queremos saber qué se siente ser Zuliano. Bueno, Zuliano se siente maravilloso porque es un estado que ha dado para toda Venezuela muchas cosas importantes, desde arte, desde petróleo, desde educación, muchas cosas que reflejan el pueblo trabajador, el pueblo profesional y además un pueblo que le gusta pasarla bien, que es divertido, que es agradable, que es de verdad maravilloso. Y bueno, creo que ser Zuliano para mí, a mí me honra mucho. Mis padres son Zulianos, mi abuelo materno es Zuliano y bueno, mi hijo es Zuliano también. Claro. Entonces para mí es maravilloso pertenecer a esta cultura y por supuesto a este estado. ¿Cómo describirías la vida acá en Maracaibo? Bueno, Maracaibo, Maracaibo tiene, hay que saberla vivir, hay que saberla jugar, ¿me entiendes? Pero es de verdad una ciudad encantadora, una ciudad con misterios, una ciudad maravillosa, una ciudad con una gastronomía espectacular, una ciudad con una gente que es resiliente, una ciudad con una gente que a pesar de todo lo que hemos podido pasar y que lo que tengamos que pasar, seguimos pisando fuerte y creciendo y en equipo vamos, hemos sacado esta ciudad adelante sin necesidad de que nos den nada. Si no, toda esta gente que tú vas viendo en la vereda del lago, tú pasas, tú sonríes, inmediatamente te sonríen, indistintamente de todas las situaciones que hayamos vivido, que no vale la pena decir aquí porque todo el mundo la sabe, pero realmente nosotros como ciudad empezamos a crecer desde el momento en que empezamos a mirarnos a nosotros, que empezamos a crecer desde adentro. Ese efecto capullo se abrió, se transmutó y se formó en aquella mariposa con ganas de hacer cosas diferentes. Queremos que Maracaibo siga mostrando el sol que lo caracteriza y que esté en el mapa de mucha gente, y que esté en el mapa de mucha gente por cosas positivas. Y espero que toda Venezuela se una a esta hermosa movida de mariposa de poder salir del capullo y... De transformarse. De transformarse, así es. ¿Y qué cosas cambiarías o mejorarías de Maracaibo? ¿Qué cosas mejoraría de Maracaibo? Bueno, el sistema del agua hay que mejorarlo. Bueno, nosotros los maravinos hemos... no tenemos agua, montamos tanque, no tenemos luz, montamos planta. Todo el mundo no lo puede hacer. Pero realmente la ciudad, la ciudad desde el punto de vista económico se ha transformado para poder hacerlo. No me quedé en el no puedo, en el no quiero, en el me resigno, sino que me quedo directamente con la gente que quiere echar para adelante. Sí. Y te diga, mira, ya no hay más escasez de agua, ya no hay más problemas con la gasolina. Pero aún así ustedes decidieron solucionar, trabajar y no quedarse en el no, en el no es quedarse en la espera, sino que hay que accionar. La vida es una sola. Como hablábamos ahorita, la vida hay que transformarse. Si yo me quedo en el que no tengo agua, entonces, bueno, no voy a tener agua nunca. Entonces yo tengo que salir a buscar, yo tengo que salir a resolver. Mira, ustedes lo han vivido y a través de ustedes nosotros también. Cuando me dices todas las cosas que pasan en otros países, yo digo, mi ciudad no es así. Entonces ahí es cuando empiezas a entender, cuando uno sale del país, de la ciudad, empiezas a entender muchas cosas positivas que tienes en tu ciudad que otras ciudades no tienen. Mira, y acordándome de un amigo, un viajero famoso también, que él decía, las ciudades del mundo son muy parecidas todas, pero Maracaibo es diferente a todo. ¿Por qué? Entonces, de verdad, eso me lo llevé como algo positivo y dije, está bien ser disruptivo, está bien no hacer las cosas igual que los demás. Está bien que no nos guste lo mismo que a todo el mundo. Eso está bien. Y Maracaibo ha sido una ciudad que sigue creciendo y que indistintamente que tengamos una migración gigantesca, la más grande del país y quizás una de las más grandes de Latinoamérica, Latinoamérica, seguimos creyendo que tenemos con qué. Y a través de la empresa privada y de la mano con el que se quiera sumar, vamos a seguir echando esta ciudad hacia adelante. Y ese es el consejo para todas las ciudades de Venezuela y del mundo. No miren hacia el lado, hay que mirar hacia adelante. Y como individuos, hacerlo mejor día a día. Correcto. En una palabra, ¿cómo describirías ser maracucho? Ser maracucho lo describiría como... Una palabra. Esto es como un papelito. Perseverante. Me encanta. Sí, bueno. Muchísimas gracias, Kiko. Gracias a ti. El es el embajador de Maracaibo. Así es. Esto es un caro... Cuéntanos de eso un poquito aquí brevemente. ¿Qué es el embajador de Maracaibo? Bueno, la embajada cultural de Maracaibo se encarga de enaltecer los valores zulianos de la mano con empresa privada. Ok. Para poder impulsar la ciudad y que la ciudad sea vista por mucha gente y que la gente quiera venir a comer, a disfrutar del arte, a turistear, a culturizarse. Sobre nuestra cultura, claro. Y a disfrutar una ciudad que se niega a morir rotundamente y que tiene muchísimo para echar para adelante. Mira, me gustaría aclarar, no sé qué te parece a ti, que esto no tiene nada que ver con el gobierno. Esto es una iniciativa de ustedes. Eso es privado. Esto es totalmente privado. Ni soy diplomático, ni soy, ¿cómo se llama? De ningún partido. Simplemente soy un ciudadano que trabaja con la empresa privada para ir trabajando e ir creciendo como ciudad. Sin aspiraciones ni diplomáticas ni políticas. Así que síganlo para que vean todo el trabajo que está haciendo, que es increíble. De verdad, el verdadero influencer de Maracaibo. Miren, a mí me parecen espectaculares esas letras. Además es que creo que las han mejorado constantemente y bueno, sobre todo con la vista al puente allá. Vamos a hacer un zoom abrupto. Y miren qué belleza se ve el puente sobre el lago. Miren, eso que ven allá es un buque carguero de petróleo. Aquí estamos con la señora Mayra, que se ve que está relajada en la veredita al lago con su chinchorrito. Señora Mayra, cuénteme algo. ¿Cómo es la vida en Maracaibo? Yo vengo de Caracas, primera vez que vengo y quiero saber, dicho por un maracucho o por una maracucha, ¿cómo es vivir aquí en Maracaibo? Bueno, primeramente calor arrecho. Porque así hablamos del maracucho, calor arrecho. Hábleme en Maracucho. Sí, la situación jodida. Ok. ¿Para qué te digo que no sé si? Totalmente. ¿Qué te puedo decir? Pero Maracaibo se vive bien, tranquilo. La gente es muy relajada. La gente es muy buena, muy buena gente. Muy bella persona. Pues somos los maracuchos. Digo yo, para mí, mi forma de pensar que el maracucho es muy humilde. Sí. Es muy humilde. Yo me considero así también humilde. Pero bueno, todos nos tenemos la misma personalidad. Claro, claro, claro. Nosotros tenemos una personalidad, usted tiene una, yo tengo otra, pero Maracaibo se vive machete. ¿Qué es lo que más le gusta de vivir en Maracaibo? Si fuese una sola cosa, ¿qué es lo que más le gusta de vivir en Maracaibo? La gente. La gente, ¿verdad? La gente. ¿Y qué es lo que menos le gusta de vivir en Maracaibo? La situación. ¿Qué cambiaría Maracaibo para que las cosas estuviesen mejor? Que se vaya Chávez. ¿Chávez está muerto? Maduro. Que se vaya maduro, disculpa. Que se vaya maduro. Y para finalizar, si tuviese que describir a los maracuchos en una sola palabra, ¿cuál sería? Amor. Los maracuchos son amor. Sí. Mire, yo le dije una mentirita, no es la primera vez que vengo, es la segunda y coincido con todo lo que usted dijo. Son mucho amor los maracuchos y nos han tratado espectacular todas las veces que hemos venido. Sí, señora, sí. Porque somos lindos de corazón. Así es, así es. Somos preciosos, lindos de corazón. Muchísimas gracias. Y muy humilde, muy humilde. Así es. No, gracias a ti. Siga disfrutando de este delicioso domingo en el Chinchorrito. Ay, gracias. Le tengo envidia por estar ahí en costada. Te lo empresto, te lo empresto. Gracias, gracias. ¿Con quién tengo el gusto? Yelixa. Yelixa. Luis Paz. Ajá. Señora Yelixa y señor Luis. Una pregunta, ¿cómo describirían la vida en Maracaibo? Bueno, la vida en Maracaibo ha cambiado mucho desde hace años. Ahora puedo decir que es una vida muy tranquila. Es apasionada. Pues todos los días te levantas a caminar, a hacer tus queseres. Es buena, muy buena. Ya se siente que ha mejorado mucho, mucho, mucho Maracaibo. ¿Cuál cree que ha sido la diferencia más importante de hace, no sé, 5 o 10 años de Maracaibo y Maracaibo hoy en día? Bueno, la diferencia buena es que no hay tanto tráfico como antes. Antes era terrible el tráfico. Y la cantidad de gente, bueno, hay mucha gente. La gente que ha quedado ha sido gente, la gente mayor. Mucha juventud se ha ido. Entonces, bueno, hay como más tranquilidad en el ambiente. Claro. Las cosas malas, bueno, la luz que no termina de acomodarse esto. Pero bueno, le pedimos a Dios que sigamos mejorando poco a poco. Amén. Amén. Señor Luis, ¿qué es lo que más le gusta y qué es lo que menos le gusta vivir en Maracaibo? Bueno, de Maracaibo lo que a mí me gusta es el sol. ¿El sol? Sí. Y lo otro, bueno, el problema de la luz y el problema del agua, que nunca se terminen a arreglar. Claro, claro. ¿Tienen muchos cortes de luz? Sí, 3, 4 veces al día, sin horas, sin momento, 4 horas, me entiendes ya. Siempre dice que se va a arreglar, pero nunca se ha arreglar. Claro. ¿Y el agua? El agua una vez al día, media hora. ¿Es lo que tienen? Sí. Eso, sí. Pero de la calle llega una vez a la semana, si acaso. Ah, ok. Una vez cada 10 días. ¿Solamente que el edificio llene el tanque y la distribuye? La distribuye más. Cualquier zona que sea. Claro. Cualquier zona alta sea, baja, no es el mismo problema. Sí, en cuanto a los servicios estamos mal, aunque ahora hay más gasolina que antes, por lo menos podemos echar gasolina y eso también es una ventaja grande, ya los negocios, los comerciantes están reactivando sus negocios, hay más vida, ya hay más vida, ya tú puedes estar tranquilo que vas a tener todas las cosas a la mano, ya consigues todo. Yo vine hace dos años y puedo comprobar lo de la gasolina, que en verdad hace dos años las colas eran de cuadras y ahorita, bueno, muy pocas gasolinas vi con cola y las que vi eran de 10, 15 carros, no era mucho. Sí, 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 en verdad, en verdad, eso ha mejorado muchísimo la gasolina y eso es grandioso. Y por último, esta es una pregunta que quiero hacerle a los dos, primero me responde usted, señora Yelitza y luego el señor Luis. Ser maracucho, en una sola palabra. Alegría. Alegría, 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 alegría. Este, este es un guacán de posa alegría. Está bien, me gusta que piensen igual, qué bonito. Larga vida para ustedes dos y gracias por la entrevista. Gracias a ustedes, los admiro muchísimo. Gracias, gracias, gracias. Un camino perfecto. Amén. Yo siempre estoy ahí pendiente, nosotros siempre nos metemos ahí, estamos con Luisito, con Chá. Siempre estamos viendo el último viaje de Corea, me encantó. Gracias. El Japón también, buenísimo. Gracias. Muchas gracias por seguir nuestro contenido, ¿verdad? Lo valoramos muchísimo. Ahora nos vinimos al Trucupay a almorzar los famosos combinados, que son unos platos de pasta con parrilla. Este lugar tiene más de 60 años ofreciendo comidas en Maracaibo. Adicionalmente, de preguntarle a la gente qué le parece la vida en Maracaibo, qué es lo que más les gusta, lo que menos les gusta. Y todas esas preguntas que ya han estado viendo en las entrevistas anteriores. Me encuentro con Erika en Trucupay. Quiero que nos cuentes un poquito sobre este restaurante, cuánto tiempo tienen y todo lo que ofrecen. Buenas tardes, somos de aquí de Maracaibo, de la tierra del Sol Amada. Somos un ícono de la azulianidad, ya que el negocio cuenta con más de 60 años. Nosotros somos la cuarta generación, de hecho. Este negocio los abrieron mis abuelos, después llegó al mando de mi tío y lo trabajaba él y sus hermanos. Después que ellos fallecieron, cada uno trabajamos las semanas de los viejitos. Y aquí estamos, guerreando contra todo y vendemos nuestra tradición en la pasta a la boloñesa. Esa es nuestra referencia. A ti provocarte la pasta, dices, ¡ay, Trucupay! Esa es nuestra referencia. Nuestra pasta con la boloña, la receta del tío Pancho de toda la vida, con pasta boloña y su quesito y pancito. También tenemos el popular combinado, que es pasta, boloña, queso, yuquita y carnita asada, que es pasta con parrillito. Nos dijeron que si no conoces Trucupay, no eres maracucho. Ese es nuestra eslogan, el que no conozca el Trucupay no es maracucho. Mira, ¿y qué es lo que más te gusta de vivir acá en Maracaibo? Aparte de lo que más me gusta, me siento súper orgullosa. Porque en veces nos tildan de que esto, de que lo otro, pero en realidad todo lo de aquí, o sea, resalta a nivel nacional. Somos los pioneros, tenemos la gaita, no lo tiene nadie, tenemos el lago, tenemos la chinita. El puente sobre el lago. Tenemos el lago, la chinita y tenemos al Trucupay, que no sé cómo está. ¿Y qué es lo que menos te gusta de vivir acá? Generalmente ya uno aprende a vivir con las circunstancias, ¿no? El problema luz, el problema salud, pero son cosas que tenemos que irlas afrontando poco a poco, pero en realidad, esto es la pepa del queso, mi amiga. Yo de aquí me voy. Mira, y en una palabra, ¿cómo describirías a los maracuchos? Bonda, porque como nosotras, no hay dos, o sea, nos dicen chicharacheros, nos dicen que somos escandalosos, nos dicen que somos tal, pero el corazón del maracucho no lo tiene nadie, mi amor. Erika, muchísimas gracias, millones de éxitos, ya saben que tienen que venir para acá cuando vengan a Maracaibo. En la verita. ¿Te llamas? Grey. Grey, descríbeme en una sola palabra, ¿qué significa ser maracucho? Una sola palabra. Hay muchas, hay demasiadas, pero diría calor, calor humano. ¿Cómo describes la vida en Maracaibo? Deliciosa, calurosa, pero deliciosa. Grey, si tuvieses la oportunidad de irte a algún otro lugar, ¿te irías o prefieres quedarte? No me iría, tengo 27 años aquí, no me iría. ¿Y tienes familiares o amigos que se han ido? Totalmente, mi hermana, mis primos, mis tíos, todos están afuera y seguimos aquí. ¿Qué les dirías a ellos? Que los extraño, pero que Maracaibo es el mejor lugar del planeta, el continente y todo lo demás. Tienes lago, chino y puente. Gracias. 23 dólares la comida para 5 personas. Me pareció absurdamente económico. O sea, tú vas a salir a comer en Caracas y básicamente 23 dólares es lo que te gasta por persona. Aquí comimos 5. Obviamente no es como un restaurante lujoso o lo que sea, pero les digo que en sabor no tiene nada, nada que envidiarles a cualquier exquisitez. O sea, la pasta, la salsa boloña estaba deliciosa y la parrilla pues como cualquier otra, con yuquita, salsita, deliciosa. Ahora nos vinimos a la Plaza Bolívar, un lugar icónico también en la ciudad de Maracaibo, en donde personas se vienen a relajar. Estamos en pleno domingo y son como las 12 del mediodía, o sea que el sol está intenso, por ende quizás no consigamos a muchas personas para entrevistarlas. Pero vamos a intentarlo, ya hemos visto a varios señores que están sentados bajo la sombra y vamos a ver si nos quieren responder unas preguntitas. Señora Milka, descríbame en pocas palabras cómo es la vida en Maracaibo. La vida en Maracaibo es dura en el trabajo, pues del día a día, pero como dice el dicho, se sufre pero se goza. Así es. Yo no dejaría mi tierra, mis hijos se fueron, yo no. Señora Milka, ¿qué es lo que más le gusta y lo que menos le gusta de vivir en Maracaibo? Bueno, a mí me gusta la tranquilidad de mi casa, mis vecinos, que siempre estamos ahí unidos. Peleamos, pero a la hora del té, como dice, ahí estamos. Lo que no me gusta mucho es el calor, hay veces, demasiado calor. Pero ya uno está acostumbrado, porque se va uno para otra parte y no esté frío, esté alto, quiere regresar a su tierra. Y una última pregunta, si tuviese que describir a los maracuchos en una o dos palabritas, ¿qué dirías? Bueno, nosotros somos muy solidarios con el vecino, con el hermano, con el que no es de aquí, con todo. Siempre estamos aquí para lo que venga. Así es. Muchísimas gracias, señora Milka. Ahorita estamos con la señora Marisela Abreu. Señora Marisela, descríbeme en pocas palabras, ¿cómo es la vida en Maracaibo? Ni mal ni bien. Ok. ¿Tú sabes qué es así? Ni mal ni bien. ¿Qué más quieres que le diga? No, no sé, nosotros somos de Caracas y vinimos a averiguar, dicho por los propios maracuchos. Ajá, maracucho, yo soy maracucha. No, no, claro. Estamos bien, ahorita estamos en la feria. ¿Qué es lo que más le gusta y lo que menos le gusta de vivir en Maracaibo, señora Marisela? Vivieron, vivieron. Yo para mí vivo bien. No decir que estamos malos. Si tuviese que describir a los maracuchos con una palabra, ¿qué les diría? ¿Qué les digo? Que se porten bien. Se porten bien. Porque eso es lo primero que tienen que hacer, portarse bien aquí. Claro. Para que echemos para adelante con Dios. Amén. Amén. Bueno, muchísimas gracias, señora Marisela. Gracias, mi amor. Feliz domingo. Amén. Y que le siga yendo bien. Bien, gracias a Dios. Dios la bendiga. Amén. Ahora estamos con el señor Lissímaco Machado. Jefe, ¿cómo describiría la vida en Maracaibo? Igual. Como en todas partes. ¿Qué es lo que más le gusta y lo que menos le gusta de vivir en Maracaibo? Lo que más me gusta es que me hace feliz. Y lo que menos me gusta es que los servicios son malos a veces. Por allá por donde yo vivo, el gas tiene una fuga y cuando llueve está abierta la tubería, está rota, se llena de agua y no llega gas. Señor Lissímaco, si tuviera que describir a los maracuchos en una sola palabra, ¿qué le diría? Que no paran bola. ¿Por qué dice que no paran bola? Que son así. No le importa nada. Bueno. Se está cayendo una fuga hacia el lado de ellos y lo dejan que se caiga. ¿Cuántos años tienes, jefe? 7, 4. ¿Y viviendo aquí en Maracaibo? Desde los 15. ¿Qué lo trajo para acá? El papá mío. Porque se quería venir porque quería que estuviéramos en la universidad. Pero en línea general estás contento con vivir aquí en Maracaibo. Sí, no te digo porque me gusta el clima, no hace calor, no hace frío. Y el frío no, no. Claro. Mejor. Muchísimas gracias, jefe, por la entrevista. Ok. Un placer conocerlo, señor Lissímaco. Me impresionaron varias cosas de las entrevistas con los señores acá en Maracaibo. En primer lugar, que las aceptaran. Eso no es muy común en Caracas. Es difícil entrevistar a personas, especialmente mayores. Debo admitir que las últimas veces que hemos salido a la calle a hacer entrevistas, se nos ha hecho fácil con las personas que nos piden fotos y aprovechamos para entrevistarlos. Pero preguntándole a la gente que no nos conoce, son como reacios a querer responder. Muy diferente a lo que, por ejemplo, vimos acá en la Plaza Bolívar, que los señores mayores como que estaban dispuestos a concederte esas palabras de tanta sabiduría, tantos años de experiencia. Y sí, siento que están como un poco cansados o desganados, pero en líneas generales aman, aceptan, se acostumbraron a la vida acá en Maracaibo y aprendieron a quererla con sus virtudes y con sus defectos. Pero bueno, estas fueron las poquitas entrevistas que pudimos conseguir acá en la Plaza Bolívar. Sin embargo, seguimos recorriendo Maracaibo para averiguar cómo es la vida en la tierra del sol amada. Seguimos recorriendo la ciudad, estamos justo al lado de la Plaza Baral y como es domingo, está un poco vacío. Yo creo que la gente hasta ahora prefiere estar en su casa que caminando, pero vamos a intentar hacer algunas entrevistas acá. ¿Cómo te llamas? Eliezer. Eliezer, ¿de qué trabajas? Mototaxi. ¿Y qué tal es la vida acá? Bien, chévere. ¿En Maracaibo? En Maracaibo. ¿Qué tal el trabajo? Bien. Bien. Sí, sí. ¿Más o menos cuánto cobras una carrera de cinco minutos? O sea, la mínima, pues. O sea, la más corta, un dólar. ¿Un dólar? Sí, la más corta. Y un poquito más retirado, dos dólares. Ok. Ya. ¿Cómo es la vida acá en Maracaibo? Muy, muy chévere, pues. ¿Te gusta? La gente es muy agradable, siempre te prestan una ayuda, siempre para todo. ¿Qué es lo que más te gusta de vivir acá? La comida, la gente. Sí, sí. La comida también es muy bien aquí. Tus amigos, tu familia. La amistad de... O sea, se goza aquí también. ¿Y qué es lo que menos te gusta? Me gusta salir a la vereda, allá se... no sé, dice esto. Se conoce gente, se goza bien. ¿Y qué es lo que menos te gusta? La calor. El calor. Ojo, yo lo siento, ahorita es fresco. Sí, ahorita está fresco. Ahorita está chévere. Es un poquito fuerte, el sol. Me encanta que me dices la calor. La calor es un poquito... Eso es algo muy típico de acá, ¿verdad? Si no hubiera tanta calor, megas fuera lo mejor. Y ahora, descríbeme, en una palabra, ¿qué significa ser maracucho? La pepa del queso, entonces. ¿Cómo se llama? Mervin. Mervin. Mervin, ¿usted es de acá? Sí. Maracucho. Maracucho, Rajapa. Mire, ¿y qué es lo que más le gusta de vivir acá en Maracaibo? Bueno, el clima. El clima es muy bueno. El sol, bien fuerte. Y es algo que nosotros estamos acostumbrados. Al clima de aquí, el ser como uno es. ¿Me entiendes? Eso es lo que más nos caracteriza, me caracteriza como yo, como maracucho. ¿Cuál es su plato de comida favorito? Porque aquí la comida es deliciosa. Un pabellón. Un pabellón. Ay, yo pensaba que iba a decirme un yo-yo. No, no, un pabellón. Un almuerzo. ¿Y cómo describiría a un maracucho en una sola palabra? Bueno, de vos, ya está, de este maracucho. ¿Y qué es lo que menos le gusta de vivir acá? No, a mí me gusta todo. ¿Todo le gusta? Todo es de mi Maracaibo. Muchísimas gracias. De nada. Gracias por la entrevista. ¿Usted es de acá? Sí, señora. ¿Cómo se llama? Joby, Antonio. Disculpame. Conocido, muy conocido como Joby. ¿Joby? Sí, Joby. Joby, ¿cuántos años tienes? 56, aunque los señoritos no decimos la edad. Ay, verdad. Ahora que va a decir la fan. Ah, que ya está viejito ya. No, les he mentido mucho. Les digo que tengo 36, pero no, mentira, 56. Ay, mire, por unos buenos cuantos se restan. Sí, es que lo maracucho, pero no se lo nota, no se lo nota. Es que es lo maracucho, como les gustaron, de nacimiento. A nosotros nos conocimos por vergatarios, los vergatarios, hasta en, estuve cuatro años en Bogotá, y nos conocieron, pero a plenitud. En los huachafiteros, formamos mollejeros en todos lados. Mollejeros. Sí, mollejeros, algarabías, brincamos, saltamos, bailamos, cantamos, hacemos de todo. Y te digo una cosa, estuve en el extranjero, a los caraqueños, que me disculpen los que se pongan bravos, pero no les gusta mucho. No, que al maracucho es no, pero cuando están fuera de Venezuela, escuchan una gaita y se vienen ya. Ay, claro que sí. Lamentablemente, les pasa así, pero están aquí en Venezuela y no les gusta la gaita. No, yo sí, yo paso por el puente del lago de Maracaibo y me pongo mi canción a todo volumen. Cuando voy a Maracaibo. Ah, pero yo soy caraqueña. Yo soy caraqueña. Ay, yo soy la única caraqueña que les gusta la gaita. A mí me gusta y comer aquí, ¿cuál es tu plato de comida favorito? Bueno, pero para desayunar, almorzar, lo que más. No, 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 el favorito, el que dice no importa la hora, este me encanta comer la arepa. La arepa rellena con aguacate, con carne, o sea. Una reina pepiada, plátano también es muy sabroso. Plátano, ajá. ¿Qué es lo que más les gusta de vivir en Maracaibo? Las mujeres, por el clima que tienen. Las mujeres son de lo mejor. La mujer maracucha, me vas a disculpar, pero tiene un sazón y tiene una forma de ser que por lo menos, mi esposa pelea conmigo, no importa que esté brava, ahí tenés el desayuno, ahí tenés el almuerzo. Esa es la mujer maracucha. Ok, ok. A pesar de todo, lo sigue consintiendo. ¿Y qué es lo que menos les gusta de Maracaibo? Ah, yo pensé que era de la mujer maracucha. No, 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 no la dejemos en la calle en público, no, no, no. ¿Qué es lo que no me gusta de Maracaibo? ¿Qué te puedo decir? Nada, todo me gusta. Todo. Porque si no hay agua, no me baño, no me importa. Lo importante es estar en Maracaibo. Ok. Sí. Ok. Maracaibo es un país dentro de otro país. Ok, ok. Lo mejor de Venezuela, Maracaibo. Un poquito legua y un poquito nada más. No, no, no. Aguarte te gusta, si somos los maracayotos, somos muy regionalistas. Es verdad. Nosotros queremos mucho a Maracaibo. Y después del clima y todo, la chinita, el único maracucho que no quiere la chinita es aquel. Porque aquel dice que es un árabe, pero la cigüeña se equivocó. Ay. Y lo dejó en Maracaibo. Ahora le voy a decir, le voy a dar una tarea difícil. Tiene que describirme en una sola palabra, ¿qué significa ser maracucho? Somos vergatarios. La pepita del queso somos los maracuchos. Pa' todos tenemos y pa' todos hay. Muchísimas gracias. A tu orden que Dios te bendiga. Igual es usted. Miren, nos encontramos con dos seguidoras, ¿cómo se llama? Mirce Suárez. Mirce. Y Valeria Muñoz. Valeria Muñoz y Mirce Suárez. ¿Cómo nos conocieron? Por mi esposo, Gerardo Muñoz. Nos dijo, hay dos tipos ahí en YouTube que hacen viajes y vamos a verlos. Bueno, ya creo que nos hemos visto todos los episodios. Viajamos y hemos recorrido toda Venezuela. Gracias, gracias. Yo quiero aprovechar este momento para preguntarles, ¿cómo describirías la vida en Maracaibo en pocas palabras? Agitada, pero es lo que nos gusta. Nosotros somos así, los maracuchos somos así. Nos gusta hacer las cosas todo el tiempo rápido, pero las hacemos. Y vivimos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos es un solo trajín, que esa palabra es de acá. Pero es así, rápido, todo rápido. ¿Y qué es lo que más te gusta y lo que menos te gusta de vivir en Maracaibo, Valeria? Lo que más me gusta es la gastronomía. O sea, aquí está la mejor comida del mundo y de eso no me cabe duda. Yo no sé si del mundo, pero de Venezuela estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo con que la mejor comida de Venezuela está en Maracaibo. Y lo que menos me gusta es el calor, increíble, pero cierto. O sea, a veces el calor a uno lo abruma, a uno se ostina, pero entra en una tienda con aire acondicionado y se le olvida todo y ya vuelve. Amo el calor de Maracaibo, todo Maracaibo te amo. Miren, si tuviesen que describir a los maracuchos o qué significa ser maracucho en una sola palabra, ¿qué dirías? Regionalistas. Creo que sería vergatario, sin duda alguna, sin duda alguna. Yo también estoy de acuerdo contigo, vergatario. Muchas gracias chicas, de verdad. Espero que les vaya espectacular. ¿Sabes qué me impresiona? Que a pesar de que dicen que muchas cosas están mal, la actitud de ellos sigue siendo muy buena. Imagínense que todo esto esté bien, que tengan los servicios que tienen que tener, que tengan la ciudad que tienen que tener, que se merecen. ¿Cómo serían? ¿Cómo te llamas? Grecia, mucho gusto. Grecia, cuéntame, en pocas palabras, ¿cómo describirías la vida en Maracaibo? Divertida, auténtica, se come muy rico y aparte un calor humano, bueno, calor por supuesto, pero mucho calor humano. Grecia, ¿qué es lo que más te gusta y lo que menos te gusta de vivir en Maracaibo? Lo que más me gusta, su gente. Lo que menos me gusta, a veces hace demasiado calor. Y Grecia, si tuvieses que describir a los maracuchos con una sola palabra, ¿cuál sería? Regionalistas. Es verdad, yo estoy de acuerdo con ella. Gracias. A ustedes. Acá vamos a encontrar, en Caracas, esto sería un raspado. Acá, acá no. Acá es un cepillado. ¿De qué consta? De unos siropes. Y por acá te trituran el hielo, te ponen todo en un potecito, te echan el sirop de tu preferencia y luego te pueden echar leche condensada si te gusta. Y casi todos son de escolita, casi todos rojos porque, ajá, miren, ahí lo pusieron a girar. ¿Cómo te llamas, mi rey? Luis González. Luis, descríbeme en pocas palabras, ¿cómo es la vida en Maracaibo? Vergatario. Vergataria. Sí. Luis, ¿qué es lo que más te gusta y lo que menos te gusta de vivir en Maracaibo? Ahorita, porque como acaba de llegar, el sucio. Ok, el sucio. Sí. ¿Pero dónde estabas? Yo en Colombia. Ah, ok. ¿Y cuánto tiempo pasaste por allá? Siete años. Siete años. ¿Y por qué te regresaste, Luis? Para estudiar. ¿Para estudiar aquí en Maracaibo? ¿Cuántos años tienes? Yo, 22. Ah, ok. ¿Te fuiste chiquito? Sí, claro. Recién salido del ICMF. Ok, ok, ok. ¿Y qué tal es la vida en Colombia? Un poco chévere. ¿Sí? Trabajo, puro trabajo, nada más. Claro. ¿Y te gusta más acá en Venezuela, Maracaibo o en Colombia? No, claro. No, Venezuela, Maracaibo. ¿Sí? ¿Te gusta mucho tu tierra? ¿Eres maracucho? ¿Naciste aquí en Maracaibo? Sí, claro. Ah, está bien, está bien. ¿Y Luis? Si una persona nos ve este video de otro país, no sabe nada de Venezuela, no sabe nada de Maracaibo, ¿cómo describirías a los maracuchos? Por ejemplo, que venga, que disfrute algo de la calor tzuliana, como somos la de Pepe el Queso. Bueno, está bien, mi pana. Gracias. Dale. Chao, pues. Igual. Ahora estamos con la señora Oniris. Señora Oniris, yo quiero preguntarle, ¿cómo es la vida en Maracaibo? Fabulosa. Con calor, con los cepillados, con los tumbarranchos, con la mandoca, con la cervecita, con la chinita. Espectacular. Señora Oniris, ¿qué es lo que más le gusta de vivir en Maracaibo? Todo. 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 ¿Y hay algo que no le gusta de vivir en Maracaibo o que cambiaría para que la vida fuese mejor acá en Maracaibo? Ay, el calor y el sol que nos está matando. Eso es lo único. ¿Lo único? ¿El calor? Mucho calor, mucho sol. Señora Oniris, ¿cómo describiría ser maracucho en una sola palabra? ¡Vergación! Gracias. ¿Cómo está? ¿Cómo se llama? Yo me llamo Orlando Rodríguez. Orlando. Cuénteme, ¿de qué parte de Venezuela es? No, yo soy de Azulia, específicamente de Cabimas. Ok. ¿Y vive aquí en Maracaibo o vive en Cabimas? Vivo en Cabimas. ¿Y qué tal es la vida en Azulia? La vida en Azulia es una vida muy divertida. El Azuliano es muy jocoso, muy chistoso y esa es la vida del Azuliano, ¿no? Mucho calor también, sí, mucho calor. Y de toda situación él saca un chiste, ¿no? Entonces, por eso en Azuliano se caracteriza, por esa parte, ¿no? ¿Cuáles son sus recuerdos más bonitos acá en Azulia de la infancia? Mis recuerdos más bonitos de mi infancia eran cuando era niño, que mi papá me traía. Soy de la costa oriental, como te dije, mi papá nos trasladaba a toda la familia, a los hermanos, a recorrer parques, plazas. Entonces, ese recuerdo sí lo tengo vivo, fresco, lo tengo fresquito, sí. Viajar en familia siempre es lo más lindo. Siempre, siempre. Son los recuerdos más lindos que uno construye. Sí, correcto, correcto, sí, claro. ¿Qué es lo que más le gusta de Azulia? Lo que más me gusta de Azulia es el calor humano. Como te dije ahora, ¿no? El Azuliano es muy receptivo, de todo es una jocosidad, es una broma, es un chiste. Entonces, por eso en particular, eso es lo que más llama la atención del Azuliano. Y, obviamente, es lo que más me gusta. Lo certifico, lo certifico, son muy agradables. ¿Y qué es lo que menos le gusta del Azulia? ¿Qué es lo que menos me gusta del Azulia? El calor, el calor, soy, soy zuleano, porque nací en Azulia, pero el calor, sí, no, no me gusta ver el calor. Es verdad, sí, 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 hay mucho calor, mucho calor. Y, además, el calor, ¿qué otra cosita cambiaría del Azulia? ¿Qué otra cosita cambiaría del Azulia? Como en todos, como en todas partes, hay mucho foco de inseguridad. Nosotros, por supuesto, por ser un estado de frontera, tenemos un poquito más acentuados los problemas que otro estado. Entonces, se cambiarían muchas cosas. Por lo menos, el tema electricidad. Claro. El tema combustible. Claro. Entonces, yo creo que esa parte es básicamente lo que yo me enfocaría, pues, como una opinión que yo daría, que es lo que cambiaría yo en Azulia, esa parte. Perfecto. Y si nos describiera en una sola palabra, ¿qué es ser zuleano? ¿Cuál sería? ¿Qué es ser zuleano en una sola palabra? Chiste. Ok. Sí. Perfecto. Sí, chiste. Muchísimas gracias, Orlando. Gracias, gracias a ustedes. Gracias a ustedes y sigan algo haciendo así. Gracias. Seguro que sí. Gracias. Seguro. Voy a contar todos los puestos de ese lado que nos consigamos en el camino. Aquí tenemos otro, ya van dos, tres y por allá, cuatro. Menos de, no sé, un kilómetro. ¿Un kilómetro? ¿En menos de 50 metros? Sí, no sé cómo medir las distancias. Señora Mayrene, ¿qué significa para usted vivir en Maracaibo? O si una persona que ni siquiera es de Venezuela le pregunta, ah, ¿cómo es vivir allá? El hecho de vivir en Maracaibo, yo he ido para otros lugares del país, no tiene comparación. Yo te voy a decir algo, que no lo vas a conseguir en ninguna otra parte del país. Yo creo que ni de Venezuela ni del mundo. La gente, lo que es la gente, el calor zuleano. Mi hermano anda en silla de ruedas, atravesar una calle, una señora atravesó, eso fue algo para mí impactante porque no lo esperaba. Claro. Que para que pudiera pasar la avenida, paró el tráfico para que él pasara. Y del otro lado, los unos chamos pararon el tráfico para que él pasara. Tú vas para otra parte, eso no sucede. La gente se ayuda mucho entre sí, pues. Sí, exacto. Y te estás sentado aquí y viene de cuenta la vida eterna. Que en otras partes, nada, o sea, yo no te voy a contar mi vida. Claro, claro. Unita me estás entrevistando y yo te puedo contar mi vida eterna. ¿Qué es lo que más le gusta de vivir en Maracaibo y qué es lo que menos le gusta de vivir en Maracaibo? Bueno, el hecho de la facilidad de la convivencia es muy fácil. La manera de cómo transportarse es muy cómoda. Yo, porque yo vivo en el centro, ¿no? Entonces, a mí se me hace fácil. Yo no tengo vehículo y yo me puedo transportar. Y aquí el tráfico es bueno. Exacto. O sea, para donde tú te puedes transportar, hay vía para llegar. Entonces, buses, carritos, como sea. Ok. Las mototaxi, como sea. Exacto. Entonces, la manera de cómo transportarnos es esta. Está buena. Ok. Y puedes conseguir todo lo que tú necesites. ¿Y qué es lo que no le gusta de vivir en Maracaibo? ¿O qué cambiaría para mejorar la vida en Maracaibo? Es muy difícil mejorar el calor. Muchas personas, o mi hermano se queja mucho del calor. Claro, claro, claro. Eso tiene aire acondicionado y todo lo demás. Sí, sí, sí. Pero esto es Maracaibo, le dije yo. Así es. Esto es Maracaibo. Porque si no, te vas para otro lugar del país. Pues Maracaibo es el calor. Si tú quieres sudar, venga. Si quieres rebajar, venga a sudar. Si quieres rebajar, venga para Maracaibo. Ok, ok. Bueno, está bien. Sí. Muchísimas gracias por la entrevista. Miren, locos, también quiero presentarles a Betania. Ella ha estado compartiendo con nosotros en todo este viaje. Ella también es creadora de contenidos. Pueden ir a seguirla en sus cuentas como Betania Padilla. Betania, cuéntame, ¿es la primera vez que vienes a Maracaibo? No, la segunda vez. La primera vez fue hace cinco años, más o menos. ¿Y qué te ha parecido la ciudad o cómo la ves en comparación con la última vez que viniste? Lo que pasa es que la primera vez que vine fui especialmente a un pueblo que se llama, o bueno, a un punto que se llama Ologá. Ok. Entonces, apenas llegué, aterricé, nos fuimos directamente a Puerto Concha a compartir con los niños y las personas de Ologá. Ok, ok. Y cuando regresé solamente tenía un solo día para poder estar acá. Entonces, bueno, conocí, que si la parte histórica, justo donde estamos ahorita, que es la vereda del lago. Entonces, ahorita estoy conociendo realmente Maracaibo con ustedes, de fondo. O sea, comer, disfrutar de la gente también. Entonces, creo que esta es como la primera vez oficial. Y en línea general, ¿qué te ha parecido la gente, la ciudad, cuáles son tus perspectivas sobre lo que es Maracaibo? Mira, me ha encantado. Primero, porque cuando visito un lugar me gusta conectar muchísimo con la gente. Yo soy muy observadora y poco hablo. Entonces, ver la alegría, ver cómo te reciben, ese calor, bueno, en todas las entrevistas lo van a ver y lo van a sentir, ¿no? Pero te hace sentir como un primo. O sea, literal, una familia, desde que llegas te abren las puertas de tu casa. Bueno, Kiko, gracias. Entonces, es muy bonito. O sea, para mí me encanta visitar un lugar y que se maneje esa energía de compartir, de ser eso, primo, hermano. Así es. Yo creo que los maracuchos son demasiado resilientes, demasiado pana, abiertos. Literalmente te abren las puertas de su casa y te comparten hasta lo que no tienen. Y es muy diferente, en mi opinión, a lo que se escucha de los maracuchos fuera de Maracaibo. Total, porque siempre escuchamos rumores, ¿no? De que son un poquito egocéntricos. La pepa, el queso, como nos dicen aquí. Pero realmente, qué diferente es poder venir y cambiar esa perspectiva cuando lo conoces, ¿no? Qué diferente es hablar sin conocer. Entonces, los invito a que conozcan antes de poder hacer un comentario para que puedan vivir en carne propia lo que es, por ejemplo, en este caso Maracaibo, no, la gente de Maracaibo. Así es. Vamos a seguir preguntándole a la gente de esta ciudad qué significa ser maracucho, cómo es la vida para ellos y pues se la seguimos compartiendo. Miren, yo no sé si es que después de un par de días que uno lleva acá en Maracaibo se medio acostumbra al clima, pues que verdaderamente después de las 5 de la tarde la temperatura baja considerablemente. Estamos en la vereda del lago y aquí la gente se viene a hacer ejercicio, a pasear, a comerse sus cepillados. Y de verdad, de verdad, que no hace tanto calor. En horas del mediodía, 1, 2 de la tarde, yo podría decir que he conseguido más calor en Caracas que lo que puedo sentir ahorita acá en Maracaibo a las 5 y pico de la tarde. Obviamente no en esas horas en Caracas porque aquí ya sí es una locura los calores matutinos. Pero a esta hora está chévere. De verdad se puede andar tranquilo y rico, pues, sabroso, delicioso. Y bueno, yo quiero recalcar algo que dijiste al principio de este video y es que los maracuchos son muy abiertos. Nos acercamos a muchas personas y la gran mayoría estuvo dispuesta a hacer este video cuando las cámaras intimidan y también intimida dónde va a terminar el video. Aún así, siento que nos respondieron con muchísima sinceridad y estoy agradecida. Yo quiero resaltar a todos esos maracuchos que nos dijeron ser maracucho es ser regionalista. Porque de verdad que ese amor que tienen por Maracaibo ojalá y se pudiese replicar en todos los venezolanos. Ojalá y todos amáramos a Venezuela como los maracuchos aman a su tierra. Porque aunque muchos puedan pensar que no es que son agrandados, que son egocéntricos o otras cosas que se escuchan de los marabinos fuera de este territorio, la verdad es que cuando llegas acá te das cuenta de que es otra cosa totalmente diferente. Son muy amables, muy abiertos. Y sí, es verdad, tienen muchísimo amor propio. Pero yo considero que todo el mundo debería tenerlo. Si tú no te amas a ti mismo, si tú no valoras tu trabajo, si tú no reconoces tus esfuerzos por ser una mejor persona, no lo va a hacer tu jefe, no lo va a hacer tu pareja, no lo va a hacer tu familia. Así que el amor propio es muy, muy importante. Y los maracuchos, bueno, sí que lo tienen. También me conmovió como se repitió tantas veces la respuesta de la gente. De como de las mejores cosas de Maracaibo era su gente. Y eso me parece maravilloso también que hablen también de ellos mismos. Así que nada, ahora tú respóndenos en los comentarios qué te pareció este video. Si eres de acá de Maracaibo, también responde estas preguntas que hicimos. Estamos súper deseosos de leerte. Y nosotros vamos a seguir disfrutando de esta ciudad. Así que nos despedimos por ahora. Nos vemos en el otro video.